¡Hola duendecitos! ¿Cómo están? Muy bien, excelente amores. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Están listos duendes? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¿Están listos duendecitos? ¡A ver más fuerte! ¿Están listos duendes? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Muy bien amores! Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Y cómo empezamos nuestra clase? ¡Cantando muy bien! Así que todos vamos a cantar. ¡Párense! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Aplaudan! 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 ¡ ¡Marchen! ¡Vamos a dejar esos pies fuerte, fuerte! ¡Eso! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Saltemos! ¡Venga, arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos que esta clase va a empezar! ¡Muy bien, amores! ¡Vamos que la clase va a empezar! No se sienten, amores, que vamos a cantar la canción de los ratocitos twist. ¿Sí? ¡Eso! ¡Bailando! ¡Moviendo la cintura! ¡Eso! ¡De un lado al otro lado! ¡Eso! ¡Todos! ¡Cinco ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Cinco ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¿Estás enojado? ¡Vino un ratonejo! ¡Fijo lo miró! Y a este ratoncito... ¡Bulú! ¡Se lo llevó! ¡Cuatro ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Cuatro! ¡Cuatro ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Enojados! Vino un gato negro... ¡Fijo lo miró! Y a este ratoncito... ¡Bulú! ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Tres ratoncitos twist! ¡Tres ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Tres ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Vino un gato negro! ¡Fijo lo miró! ¡Y a este ratoncito... ¡Bulú! ¡Se lo llevó! ¡Ja, ja! ¡Dos ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Dos ratoncitos twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Vino un gato negro! ¡Fijo lo miró! ¡Y a este ratoncito... ¡Bulú! ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Un ratoncito twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Un ratoncito twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Todos! ¡Vino un gato negro! ¡Fijo lo miró! ¡Y a este ratoncito! ¡Bulú! ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Un gato negro twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Un gato negro twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Eso, chico! ¡Moviendo la cinturita! ¡A un lado! ¡Al otro lado! ¡Gatos y ratones twist! ¡Gatos y ratones twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Gatos y ratones twist! ¡Bailando bien el twist! ¡Moviendo la cinturita! ¡Moviendo la cinturita! ¡A un lado! ¡Excelente! ¡Vamos a seguir practicando y cantando en casa! ¿Sí? ¡Moviendo la cinturita! ¡Bailando bien el twist! ¡A un lado! 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 ¡Muy bien! ¡Hoy es miércoles! ¡Muy bien! el tercer día de la semana, muy bien, amores, ahora sí, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Muy bien, aquí les voy a presentar el semáforo, ¿ustedes conocen el semáforo? Sí, muy bien, ¿dónde encontramos el semáforo? En las calles, muy bien, ¿y para qué nos sirve el semáforo? Les sirve a los autos, muy bien, sirven los autos para que puedan avanzar o puedan detenerse, muy bien, y el semáforo tiene tres colores, tiene de color rojo, amarillo y verde, muy bien, ¿y ustedes saben para qué sirve el color rojo? Muy bien, cuando el semáforo está de color rojo, significa que los autos deben parar y las personas pueden cruzar la calle, muy bien, y cuando el semáforo está de color amarillo, significa precaución, muy bien, chicos, y cuando el semáforo está de color verde, Muy bien, cuando el semáforo está de color verde, significa que los autos pueden avanzar y las personas deben parar, muy bien, entonces conocemos nosotros el semáforo, muy bien, los colores del semáforo rojo, amarillo y verde, muy bien, como nuestra bandera, así, y el rojo significa que los autos tienen que parar, muy bien, el amarillo significa precaución, y cuando está de color verde, significa que los autos pueden avanzar, muy bien, chicos, excelente, muy bien, ahora sí, vamos a trabajar nuestro libro de grafo, buscamos la carátula de color anaranjado, y buscamos esta lámina, ¿lo encontraron? Muy bien, muy bien, amores, así que saquen sus colores para que podamos trabajar. Muy bien, chicos, vamos a empezar a trabajar. Miren, amores, tenemos dos imágenes, ¿verdad? Sí, muy bien, tenemos dos imágenes. Y miren acá, vamos a ir a la primera imagen. Miren el auto, ¿qué está haciendo el auto? Aquí está el semáforo, muy bien, ¿y qué está haciendo el auto? Está avanzando, el auto está avanzando. Entonces, ¿de qué color tiene que estar el semáforo? De color verde, muy bien. Si el auto está avanzando, el semáforo tiene que estar de color verde. Muy bien, así que pintemos el semáforo de color verde. Porque el auto está avanzando. Muy bien, amores, podemos pintar también nuestro semáforo. Recuerden que tienen que agarrar correctamente el lápiz sin salirnos de las líneas. Y con mucha calma, vamos a pintar. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, hemos pintado el primer semáforo. Hemos pintado de color verde, porque el auto está avanzando. Porque pasó el alto, ¿no ve? Entonces el auto está avanzando. Y cuando el semáforo está de color verde, los autos pueden avanzar. Muy bien, vamos a la segunda imagen. ¿Qué está pasando con el auto? Aquí está el semáforo. Muy bien, y el auto está... ¡Ha parado! El auto está parado. Entonces, ¿qué significa? Que el semáforo está de color... ¡Ronjo! Muy bien, así que vamos a pintar nuestro semáforo de color rojo. Porque cuando el semáforo está de color rojo, el auto tiene que parar. Muy bien, vamos a pintar nuestro semáforo también. Muy bien, agarran correctamente el lápiz. Muy bien, vamos a hacer trazos cortos, porque el dibujo no es grande. Vamos a pintar con mucha calma y paciencia. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Muy bien, duendecitos, lo hemos trabajado excelente. Estamos aprendiendo un poquito más y recordando acerca del semáforo. Muy bien, cuando el semáforo está en rojo, los autos tienen que parar. Muy bien, y cuando el semáforo está de color verde, los autos pueden avanzar. Muy bien, chicos, lo han hecho excelente. Ahora vamos a terminar de pintar nuestra imagen. ¿De acuerdo? Vamos a pintar el auto del color que a ustedes más les guste. Pueden combinar colores. Pueden pintar el auto que tiene papá, tal vez, o el auto que tiene mamá, o el tío, o la abuela. Ahora, así, vamos pintando nuestro auto. Muy bien, amores, de los colores que más les gustan pueden pintar los autos. Y como también pueden pintar las imágenes, ¿sí? Muy bien, amores. Entonces, sigan trabajando. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado de pintar. Seguramente ustedes pintaron los autos de los colores que más les gusten. Pintaron la ventana, la puerta, la tienda, la computadora. Lo han hecho muy bien. Pero lo más importante es que el semáforo tiene tres colores. Tiene de color rojo, amarillo y verde. Cuando el semáforo dice que está de color rojo, los autos tienen que parar. Tienen que parar. Y las personas pueden pasar la calle. Muy bien. Cuando el semáforo está en amarillo significa precaución. Muy bien. Y cuando está en verde el semáforo significa que los autos pueden avanzar. Y las personas tienen que parar. ¿Sí? Muy bien, chicos. Lo hemos trabajado muy bien y recordando un poquito acerca del semáforo. Muy bien, amores. Así que todos den la vuelta a la hoja. Y vamos a trabajar esta lámina. ¿Se acuerdan de este trazo? Muy bien. Es lo que hemos realizado el trazo semicircular continuo. Sí, hemos realizado el trazo semicircular continuo. Así que lo vamos a hacer de los colores que más les gusten. ¿Sí? Vamos a ir trazando por las líneas punteadas el trazo semicircular continuo. ¿Sí? Muy bien, amores. Sigan trabajando. Sigan trabajando. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pila. Miren, amores. Aquí ya no tenemos líneas punteadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nosotros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar el trazo semicircular continuo. Y no nos tenemos que pasar de estas dos líneas. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a ir dibujando con mucha calma y mucha paciencia. Vamos a ir dibujando el trazo semicircular continuo. Eso. Hasta llegar al final. Muy bien, chicos. Lo están haciendo excelente. Pueden agarrar otro color y volvemos a hacer por las líneas punteadas. ¿De acuerdo? Con mucha calma. Y de otro color podemos hacer otra vez el trazo semicircular continuo sin líneas punteadas. ¿Sí? Muy bien, amores. Sigan trabajando. Sí. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Excelente. Entonces estamos mejorando nuestra motricidad fina al realizar estos trazos continuos. Ya lo estamos haciendo sin líneas punteadas. Ya lo estamos haciendo sin líneas punteadas. Excelente, duendes. Lo están haciendo muy bien. Ahora cierren su libro. Y guarden sus colores y vayan sacando sus hojitas de colores. Sí, que la profe Heidi nos tiene preparada una linda actividad. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a trabajar con la profe Heidi. ¿Qué tal, duendecitos? ¿Cómo están? Me alegro que estén en casita. Les comento que hoy día tenemos una actividad muy entretenida en la cual vamos a llegarles a recordar el otoño. ¿Se acuerdan del otoño? ¡Qué bien! Muy bien. Amores, vamos todos con nuestro libro de troqueles. Es este que tenemos todo. Ustedes lo tienen con dos cordones a los costados. De este libro de troqueles vamos a buscar esta lámina. La voy a volver a indicar durante la actividad. ¿Cómo la ubicamos? Dice otoño, lámina 1. Muy bien. Esta actividad vamos a realizar el día de hoy. Hablemos un poquito del otoño. El otoño, como ya recordábamos, es una estación donde el tiempo o el ambiente se encuentra más templado. ¿Dónde se destaca? Porque las hojitas van caiendo de los árboles y van cambiando de color. Pasan de un color verde a un color marrón, amarillo. Dependiendo el tipo de árbol, va cambiando las hojas. En este día, en este otoño, vamos a hacer nuestro hermoso arbolito de otoño. A continuación vienen todos los materiales que vamos a utilizar y que son muy poquitos. Muy bien, vamos a hacerlo. Muy bien, dedecitos. ¿Qué tal? Vamos a empezar con nuestra actividad recordando lo que era otoño. Muy bien, amores. Esta es la lámina que vamos a utilizar el día de hoy. Para que se puedan orientar en la esquina de un lado, dice otoño, lámina 1. Y está adelante. ¿Qué vamos a hacer con este hermoso árbol? Recordando otoño. ¿Se acuerdan de la canción que cantábamos de... Cae una hoja, caen dos o tres. Creo que el otoño comienza otra vez. Muy bien, vamos a hacer nuestro árbol de otoño. Para eso, vamos a necesitar... ¡Colores! También, tijera, carpicola y nuestras hojitas de otoño. Como saben, cuando caen las hojas de otoño, tienen un color muy diferente al de otra estación. Por eso es que vamos a utilizar el color amarillo, rojo y naranja. Esos tres colores vamos a utilizar. Y no son muchas hojitas. ¿Cómo vamos a hacer las hojitas de otoño que ya las tengo? En casita, si no contamos con el papel seda, podemos utilizar estas hojas de color que no van a ser mucho. Agarramos un cuadradito doblado en dos, como este. Y vamos a dibujar una hoja en este. La hoja está conformada por un semicírculo. Eso quiere decir que tiene una puntita abajo y casi un redondito. Así, como una gotita. Pero estas van a ser nuestras hojitas. Ya una vez obtenido esto, recuerden que atrás tenemos la mitad de nuestra hojita. Bueno, vamos a recortar por donde hemos marcado con ayuda de nuestras dos manitos. Una manito nos tiene que ayudar a agarrar la hojita y la otra nos tiene que ayudar a recortar. Cortar. ¡Listo! Este papelito lo ponemos a un costado. Así hemos obtenido dos hojitas. Dos hojitas para nuestro arbolito. Lo primero que vamos a hacer en esta lámina es colorear. ¿Y de qué color es el tronco de un árbol? Exacto. Es color marrón o café. Así que vamos a buscar el color marrón o café. Muy bien. Acá tengo mi lámina de apoyo y vamos a empezar a colorear nuestro árbol. Por dentro. Vamos coloreándolo. Recuerden cómo ha sido y qué actividades hemos hecho en otoño. ¿Se recuerdan de la canción? Vamos a cantarla hoy día. Vamos pintando nuestro arbolito. El tronco de nuestro arbolito de otoño. Amor, y si ustedes tienen la hoja sueltita, para los que tienen un poquito de dificultad, pueden moverla a este lado, a este lado, y encontrar la posición adecuada. Y más fácil y a gusto para ustedes. Lo importante es que agarren muy bien el lápiz. Con los dos deditos, y no estamos agarrando con toda la mano. Tenemos que aprender a manejar muy bien el lápiz. Así, de esta manera vamos pintando cada ramita de nuestro arbolito color café. Todo sin dejar espacios en blanco. Muy bien, ya hemos logrado pintar nuestro arbolito. Como se dan cuenta, no nos hemos salido de las líneas, porque ya somos duendecitos de prekinder. Y ya hemos pintado todos los espacios en blanco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con ayuda de nuestra carpicola, vamos a empezar a poner puntitos en nuestra hoja y a poner las hojitas correspondientes del otoño. Muy bien, agarramos nuestra carpicola y ponemos un puntito, dos, por aquí, por aquí, sin miedo. Muy bien, ya hemos ido poniendo la carpicola por todo lado. Es hora que pongamos nuestras hojitas de colores. Vamos a poner con colores variados. Empecemos con el amarillo. ¿Qué les parece? Pongo una hojita por acá amarilla. Otra naranja por acá. Otra roja por acá. Muy bien, vamos intercalando los colores por todo lado. A mí me gustan los colores. ¿A ustedes también, amores? Vamos poniendo por todo lado. ¿Y cómo te gustan los colores? No, 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 no. Como以上. Casi. ¿Me hacen que laennacht. No la ecuña. Llega por ahí. Los colores. Gracias. Muy bien, vamos poniendo más hojitas, que se quede muy bonito nuestro arbolito, de otoño. Eso, muy bien, en caso de que nos falte carpicola y quede pequeños espacios por medio, podemos aumentar más, más carpicola, eso, que quede bien bonito nuestro arbolito, de otoño, y les invito a cantar conmigo la siguiente canción. Muy bien, vamos, ya estamos terminando, que bonito está quedando. Miren, ya ha quedado, hemos terminado nuestro arbolito de otoño, ya tiene muchas hojitas que hemos hecho nosotros mismos. Se acuerdan que cuando es otoño, el piso cambia, nuestro pastito que tanto queríamos se vuelve de otro color, otro color, se vuelve más clarito. Por eso es que pintaremos el piso color verde oscuro, porque ya empiezan a cambiar y a secarse un poquito, así que pintemos, pintemos el... Muy bien, verde. Verde, les cuento que otoño es una de las estaciones donde todo va cambiando, las hojitas van caendo, el pastito se va secando, porque se está preparando para la llegada de otra estación. Es muy divertido jugar, yo cuando era niño jugaba que las hojitas se caían de otoño. Muy bien, ahora, ya el piso está verde, vamos a aumentar el color amarillo encima. ¿Por qué otoño cambia? Muy bien, lo logramos. De esta manera va a quedar nuestra lámina de otoño. A continuación, cantemos juntos la canción. Y miren cómo ha quedado mi árbol de otoño. Se ve muy bonito. Ustedes van a ser amores las hojitas. Ya sabemos manejar y tenemos que seguir practicando el manejo de tijeras, y eso es una oportunidad muy bonita el hacer nuestro arbolito nosotros mismos. En este momento va a ir secando mi arbolito, para cuando ya esté muy seco, lo pueda cerrar mi libro. Vamos a cantar ahora todos juntos nuestra hermosa canción del otoño, recordando esta hermosa estación que ya pasó. Cantemos juntos. Cae una hoja, caen dos o tres, creo que el otoño comienza otra vez. Pinto de amarillo todas las vedas, suenan y resuenan las hojitas secas. Pinto de amarillo todas las heredas, suenan y resuenan las hojas secas. Las hojitas secas. Muy bien. Esa era la canción que hemos practicado en otoño. Y ahora lo hemos hecho. Me alegra haber realizado esta actividad, recordando la actividad del periodo del otoño. Esa estación muy bonita donde nos divertíamos. ¿Se recuerdan cuando estábamos en el happy y las hojitas caían de los árboles que teníamos en el jardín? Esa era la hojita del otoño. Muy bien chicos, lo realizamos muy bien. No se olviden mandarnos una fotito de esta actividad y ver que tal les ha quedado su hermoso arbolito de otoño. Yo me despido mandándoles un gran abrazo y muchos besitos. Ya nos volveremos a ver. ¿Les gustó la actividad? ¿Sí? ¡Sí! Yo sé que sí. A mí también me gustó mucho la actividad. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en nuestra unidad número de la danza de la lluvia. Eso. Vamos a seguir trabajando y recordando de lo que hemos ido trabajando. ¿Sí? Muy bien amores. Así que saquen su libro La danza de la lluvia. Y todos busquen esta lámina. ¿Lo encontraron? Muy bien. ¿Se acuerdan de los tamaños que hemos ido trabajando? Grande, mediano y pequeño. ¿Se acuerdan? Hemos aprendido tres tamaños. Este es el círculo grande, el círculo mediano y el círculo pequeño. Muy bien. Grande, mediano y pequeño. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora vamos a trabajar nuestra lámina. Muy bien, chicos. Aquí tenemos Molly cabalgando en un caballo. Y los bisontes están yendo atrás de Molly. Pero aquí tenemos tres bisontes de diferentes tamaños. ¿Cuál será el bisonte pequeño? ¿Este? No. ¿Cuál será el bisonte pequeño? Este. Este es el bisonte pequeño. ¿Y cuál será el bisonte mediano? Este. Muy bien. ¿Y el bisonte grande? Este. Muy bien. Entonces hemos encontrado tres tamaños de bisontes. El bisonte que es grande, mediano y pequeño. Muy bien. Muy bien. Así que todos saquen su color café. Y vamos a pintar al bisonte grande. ¿Cuál es? ¿Será él? No. Es este. Muy bien. Así que solo vamos a pintar de color café al bisonte grande. Vamos pintando, amores. Con mucha calma y mucha paciencia. Vamos pintando el bisonte grande. Muy bien, amores. Terminen de pintar al bisonte grande. Muy bien, chicos. Hemos terminado de pintar al bisonte grande. Ahora, miren. Aquí atrás hay tres arbustos. Uno, dos, tres. Y hay tres arbustos de diferentes tamaños. Sí. Miren. Hay un arbusto grande, mediano y pequeño. Muy bien. Excelente. Así que vamos a unir con una línea a los bisontes y a los arbustos del mismo tamaño. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar por el bisonte pequeño. Muy bien. ¿Cuál de estos tres arbustos es pequeño? ¿Este? No. Este. Este es el arbusto pequeño. Así que vamos a unir con una línea al arbusto pequeño y al bisonte pequeño. Pequeño. Muy bien. Muy bien. Ahora sigamos con el bisonte grande. Muy bien. ¿Dónde está el arbusto grande? Aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que unamos con una línea al arbusto grande y al bisonte grande. Muy bien, chicos. Así que vamos a unir con una línea al arbusto mediano con el bisonte mediano. Muy bien. Muy bien, duendecitos. Muy bien. Excelente. Ahora demos la vuelta a la hoja. Y vamos a trabajar esta lámina. 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 Se llaman tipis, muy bien, la casa de los indios se llama tipis, muy bien Y miren, tenemos tres tamaños de tipis, miren acá, vamos a observar primero estos, miren Tenemos un tipi grande, un tipi mediano y un tipi pequeño Y miren aquí, ¿qué tamaño de tipi es? Es pequeño, ¿y este? Pequeño, ¿y este otro tipi? Mediano, muy bien Entonces hemos encontrado tipis grandes, medianos y pequeños, excelente, muy bien chicos Ahora vamos a pintar de diferentes colores los tipis medianos ¿Cuáles son los tipis medianos? Estos dos, muy bien Vamos a pintar de colores los tipis medianos, solo los tipis medianos, ¿de acuerdo? Le podemos pintar de diferentes colores, ¿sí? Bien, amores, vamos pintando de diferentes colores Los tipis medianos, solo los tipis medianos De los colores que más les gusten ¿Sí? ¿Cuál es el otro tipi medianos? Este, muy bien, así que vamos pintando el otro tipi medianos De los colores que más les gusten Pueden también pintar de un solo color Pero, ¿por qué no combinamos? ¡Combinemos! ¡Sí! De diferentes colores Lo importante es que agarremos correctamente el lápiz Y no salgamos de las líneas Y no tengamos espacios en blanco Muy bien, duendecitos Excelente, hemos pintado los tipis medianos Ahora, ¿qué les parece que adornemos con cruces y equis al tipi grande? ¿Dónde está el tipi grande? ¿Cuál es? Este es el tipi más grande Este es el tipi grande Entonces, solo al tipi grande vamos a decorar con cruces y con equis Todo el tipi, ¿sí? Vamos a decorar porque los indios también decoraban sus tipis con cruces y con equis Vamos, amores, sigan trabajando Terminaron, amores Muy bien, hemos pintado los tipis medianos Hemos adornado con cruces y equis al tipi grande Ahora vamos a colocar pegatinas de forma triangular A los tipis pequeños, ¿sí? Entonces, todos saquen esta lámina De sus pegatinas Muy bien, recuerden que en las pegatinas solo vamos a utilizar estos triángulos Nada más, ¿sí? No saquen otras pegatinas, corazones Los pueden ver, los pueden observar Pero no los saquen Porque si no, no vamos a tener para poder trabajar las otras láminas ¿Sí, chicos? Muy bien, amores Entonces, ahora vamos a colocar una pegatina a los tipis pequeños ¿Cuáles son los tipis pequeños? Son estos Tenemos tres tipis pequeños Entonces, vamos a sacar las pegatinas triangulares Y vamos a colocar a los tipis pequeños Muy bien, amores Nos sobra uno ¿Qué les parece si lo colocamos en cualquier tipi pequeño? ¿Sí? Yo lo voy a colocar aquí Listo Muy bien, chicos Lo hemos hecho excelente Hemos pintado los tipis medianos Hemos adornado con cruces y con X el tipi grande Y hemos colocado pegatinas triangulares a los tipis pequeños Muy bien, chicos Hemos trabajado excelente Muy bien, duendes Hemos recordado los tres tamaños Grande Grande Mediano Y pequeño Muy bien, ya aprendimos y recordamos acerca del semáforo ¿Para qué sirve cuando el semáforo está en rojo? Los autos Para Muy bien Y cuando está en amarillo Precaución Hay que estar atentos Y cuando el semáforo está de color verde Que los autos pueden pasar Y las personas ¿Qué tienen que hacer? Tienen que Parar No tienen que cruzar la calle Muy bien, duendes Esa ha sido nuestra clase del día de hoy Nos vemos el día de mañana No se olviden lavarse las manos con agua y con jabón Que es muy, 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 muy Importante para que todos estemos sanitos ¿Sí? Muy bien, amores Los quiero mucho Nos vemos mañana Chao, chicos ¡Gracias!